Buenas, mi nombre es Alejandro García Suelto, profesor del curso de láser escáner aplicado a BIM. Soy ingeniero en topografía y este curso está enfocado a todos aquellos profesionales que quieren integrar toda la información espacial procedente de láser escáner y a partir de ahí generar una serie de productos que puedan quedar integrados dentro del proceso BIM. El curso está realizado como una colaboración entre IngeoExpert, plataforma en cursos aplicados a diferentes ramas de la ingeniería, y al Top Topografía, distribuidor oficial de Trimble, DJI y Spectra Precision en España, con una gran experiencia en la captura 3D y su posterior análisis. Durante todo este curso contaremos con una herramienta de software de trabajo que es Trimble RealWorks, el cual nos va a permitir trabajar con toda la información procedente de diferentes láser escáneres del mercado, no solamente de escáner terrestre, sino también de escáneres móviles, procedentes de drones y otras tecnologías. El curso lo hemos estructurado en 5 módulos, 4 de ellos son teóricos y uno de ellos va a ser de experiencia de usuario, donde vamos a entrar en contacto con esas técnicas y capturar nuestra propia información para análisis futuros. El primero de ellos es Tecnologías de láser escáner. Es un concepto muy teórico y el objetivo es mostrar cuáles son las diferencias técnicas o metodologías y sensores que hay en el mercado para poder importar esta información. Asimismo, incluiremos una serie de buenas técnicas para llevar a cabo este trabajo. En el módulo 2 será el proceso y análisis de esta información, es decir, cuáles son los criterios que tenemos que utilizar para georreferenciar esta información, para el posterior análisis, modelado y finalmente generar una serie de productos desde cualquier tipo de láser escáner que actualmente existe en el mercado, integrándolos todos ellos dentro de un mismo software. En el módulo 3 ya van a ser técnicas aplicadas más dedicadas al tema del BIM, en el cual podemos obtener, a partir de estos modelos de láser escáner e información capturada, generar una serie de productos que se incorporen en los sistemas BIM. En el módulo 4, el último de todos los teóricos, vamos a ver cómo exportar e integrar por medio de estas herramientas los resultados generados hacia el mundo BIM, como es el caso de SketchUp, Revit, Edwise o softwares de diseño y cálculo estructural como podrían ser Tecla. Por último, en el módulo 5 va a ser el módulo dedicado a la experiencia de usuario y en el cual vamos a entrar en contacto con esa tecnología y vamos a estar preparados para en un futuro, independientemente de los datos que se dan en el propio curso, generar nuestra propia captura de datos por nosotros mismos y finalmente poder realizar todos estos análisis. Este curso, fundamentalmente, está enfocado a todas aquellas personas, profesionales o empresas que están dedicados al mundo de la tecnología 3D o que quieren implementar este flujo de trabajo dentro de sus procesos productivos y de esta forma optimizar cuáles son sus procesos y tener todas las automatizaciones necesarias para hacerlo. Estamos en un mundo en el cual cada vez es más y más obligado gestionar la información en formatos BIM o ZIM aplicado a infraestructuras civiles. Por ello, esto es uno de los primeros pasos que vamos a tener que realizar. ¿Cómo pasamos de convertir una realidad que capturamos por medio de una serie de puntos que proceden de láseres, escáneres, móviles o drones y pasar a una realidad geométrica? Ese es el gran paso y las salidas profesionales que buscamos. ¿Cómo conectamos esto con la demanda? Pues bien, a través de la importación e integración de estas herramientas específicas en el análisis. Así, buscamos unas nuevas posibilidades, somos complementarios y conocemos cómo es posible transformar esa información procedente de nubes de puntos y transformarlas en geometrías sencillas e interpretables por el sistema. Ese es el principal foco de este curso. Además, os puede abrir las miras a una serie de conocimientos que aún no tenéis y una serie de posibilidades para conocer qué se puede hacer con cada herramienta y poder obtener otro tipo de informes y, al fin y al cabo, toda la información posible procedente de los equipos de captura masiva de 3D que, al final, tanta información nos da. Al fin y al cabo, el trabajo que hacemos en oficina puede llegar a ser hasta cuatro o cinco veces más que el trabajo de campo, con lo cual el valor que tenemos es saber trabajar con ello y poder entrar en ese flujo de trabajo de una forma productiva dentro del ciclo de trabajo. ¡Gracias!